rosa son la dejería aquí en rusia como está todo aquí en rusia la nieve bien sucia por el agua la casa de nosotros aquí, un parque para los niños jugar es un amanecer normal un amanecer normal aquí incluso de la nieve, todo aquí tranquilo preparándonos para que los vegueta el edificio de nosotros entonces se levantan temprano no son personas muy amigables para nada amigables el cielo está nieve, nieve, nieve está congelándose bienvenidos bienvenidos al imperio nazi bienvenidos al imperio nazi bienvenidos al imperio nazi está haciendo frío bastante frío muy bien yo comparto la tijana de liga también y aquí se está descongelando aquí vemos esto está congelo está congelo